Bueno, pero si hacemos un acuerdo que luego es refrendado para la ciudadanía, estamos hablando de un nuevo Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, de una ley orgánica. Y yo creo que eso requiere mucho más tiempo, mucho más recorrido, mucho más debate. Y si realmente queremos hacer una reforma que sirva para otros 35 años, como ha servido este Estatuto de Guernica, que profundice en el autogobierno, que nos dé más competencias o mejores herramientas, mejor será primero reformar la Constitución española para luego, con esa nueva Constitución, hacerlo un mejor Estatuto de Guernica. Así que yo creo que primero tendrán que aclararse. Porque si vamos al camino contrario, que es abordar una reforma del Estatuto de Guernica desbordando el marco de la Constitución vigente, estamos repitiendo el ejemplo catalán y, desde luego, los socialistas nunca estaremos por seguir el ejemplo catalán que ha sido nefasto para los catalanes y para Cataluña, ¿no? Porque, en parte, hoy están así por errores del pasado. Así que nosotros, por eso, abogamos más. Si queremos hacer una reforma profunda del Estatuto que sirva para muchos años, es preferible primero reformar la Constitución y luego reformar el Estatuto. Si vamos a una reforma del Estatuto con la Constitución vigente, hombre, podremos hacer cosas nuevas, evidentemente que sí, pero quizá no tantas como nos gustarían. Y luego ya le acompañamos al hotel dando un paseo y la dejamos ahí. ¿Porque mira para arriba? Sí, claro, hoy queda mal. Mira qué guapa sale. 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 ¡Gracias!